Música Queridos amigos, bienvenidos a Plus Ultra. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, 2010 es una oportunidad que se nos presenta para rectificar la historia. Porque la historia debemos de verla con auténtico rigor científico, como el archivo de la conducta humana acumulado a través de los siglos, cuyo conocimiento nos va a permitir que no repitamos los mismos errores. Desgraciadamente aquí en México se ha elaborado una historia oficial cuyo fin es manipular al pueblo y justificar la presencia en el poder de un grupo determinado. Entonces no, 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 no responde a las finalidades de la ciencia histórica. Esta historia oficial se empieza a formar durante el porfiriato, gobierno liberal de don Porfirio, que, digamos, pagándole una serie de escritores amanuenses, Vicente Rivapalacio y otros, en México a través de los siglos, justo sierra, elaboran una historia al gusto de los vencedores. Pero miren, que cada quien crea en mitos es lo de menos. Si se quieren creer en la existencia del minotauro, de las sirenas, del amo de vampiro, del hombre lobo, pueden creerlo. Digamos, si quieren vivir de mitos, de engaños, de lo que sea, ¿verdad? Pero eso está muy lejos de la verdad histórica de lo que realmente ocurrió. Bien, aquí lo grave ya no es creer en esa serie de mitos fantasiosos que ni los niños creen, porque los niños en un momentado creen en los reyes magos. Pero ya al crecer, pues ven que no. Y no porque dejen de creer en los reyes magos van a dejar de ser buenos adultos, buenos ciudadanos. Hay que desengañarlos, tienen una etapa. Bien, aquí lo malo es que al creerse la historia oficial, se endió a Juárez, a Benito Juárez, el gran perseguidor de la iglesia. Y por lo tanto, se sacó como conclusión que la iglesia fue la gran enemiga de estos pueblos, siendo que ha sido al revés. Si México es lo que es, a la iglesia se le debe. Ella fue la que castellanizó, fue la que unificó por medio del mestizaje, digamos fruto de la igualdad de las razas, de que todos éramos hijos del mismo Dios. Gracias a ello se construyeron universidades. La primera universidad de 1551 la fundan aquí en México, don Juan de Sumárraga y don Antonio de Mendoza. Se crean conventos, escuelas, casas de beneficencia, asilos, orfanatos, todo lo demás. Una gran labor que incluso autores liberales reconocen. Los grandes misioneros de jesuitas en el noroeste del país. ¿Qué me dicen de don Vasco de Quiroga con su gran obra social en las riberas del lago de Pátzcorón? La gran obra de la iglesia. Francis Clement Kelly llegó a decir en su libro México, el país de los altares ensangrentados. Así como no puede una madre borrarse de la mente de su hijo, jamás podrá borrarse en la mente del mexicano la gran obra de la iglesia en México. Eso es lo grave de la historia oficial. Ya no tanto el que crean en mitos, en mitos tontos, absurdos, sino en el hecho de que se aprovechen de esos mitos para calumniar y difamar a la que ha sido la gran benefactora de este pueblo, la iglesia católica. Entonces, eso es lo grave. Y eso hay que rebatirlo como de lugar. Debemos de hacer mitos, debemos de buscar que la verdad impere, porque la verdad nos hará libres. Ya nos resistimos a seguir sumergidos en los pantanos de la mentira y de la falsedad. Buscamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Queridos amigos, Plus Ultra.